Tres individuos involucrados en actividades de narcomenudeo fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y consignados, acusados de ser presuntos responsables del asesinato de la abogada Araceli León en la avenida Montoya, en la agencia municipal de San Martín, Mexicapa. Los sujetos internados en prisión y con antecedentes criminales que están relacionados con la muerte de la exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública son Eduardo Ríos Morales, alias El Lento, Juan Javier Ríos Ruiz, alias El Tyson y Marcos Eleazar García, apodado El Cholo. Están enfrentando el expediente penal 1531-2013 por el asesinato de la abogada Araceli León León, a quien la noche del 15 de junio le dispararon con armas de fuego para robarle su bolsa de mano, un teléfono celular y dinero en efectivo. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias. 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 Gracias.